Muchas gracias por la invitación, y en especial a la asociación y a los organizadores por tener en cuenta a un patólogo para acompañarlos aquí en el día de hoy. Parte de los objetivos o los objetivos que quiero cumplir con ustedes en el día de hoy es revisar un poquito las patologías más frecuentes, obviamente no todas, de aquellas que en el colon van a confundirse con la enfermedad inflamatoria intestinal. Darles unas guías, unos tips de cuáles son aquellos que en forma práctica pueden ayudarnos en el diagnóstico diferencial y además transmitirles cuál es en realidad la dificultad que tenemos para hacer el diagnóstico en patología. Sin el ánimo de dar una clase de histología, ni mucho menos a estas alturas de la vida en todos nosotros, necesito recordarles un poquito cómo es la histología normal, porque obviamente soy patóloga y les voy a mostrar imágenes de patología. Las vellosidades del ileon, todas elongadas, uniformes, el colon derecho un poquito diferente del colon izquierdo, el colon derecho lo vemos un poco más claro, más rosadito, el colon izquierdo es mucho más azul, encontramos más células inflamatorias allí y las estructuras glandulares se ponen como tubitos de ensayo, todas ellas deben llegar hasta la muscular de la mucosa. ¿Qué ocurre con las células inflamatorias? Hay normalmente linfocitos y plasmocitos, obviamente a nivel del corión de la lámina propia, podemos encontrar algunos eosinófilos, pero los linfocitos intraepiteliales son muy poquitos, encontramos más o menos uno cada 20 células, un poquito más a nivel del colon derecho que en el colon izquierdo y las células de Panet, que son totalmente normales y acompañantes en el intestino delgado y en el colon derecho, no llegan más allá del ángulo esplénico del colon y no lo vamos a encontrar nunca a este nivel. Y específicamente en esta patología, esto es muy importante para los patólogos y es muy importante, vamos a ver cómo cambios metaplásicos de células de Panet nos van a hacer la diferencia, nos van a ayudar mucho en el diagnóstico, así que si no tenemos biopsias separadas del colon derecho y del colon izquierdo, pues va a ser muy difícil de poder analizar este tipo de cambios. Cuando me pusieron en la tarea de hacerles esta charla, la revisión de la literatura obviamente también es muy extensa en cuanto y se ha escrito mucho en cuanto a este diagnóstico diferencial, qué problemas hay, qué pasa cuando en realidad no es una enfermedad inflamatoria, qué cosas lo simulan o semejan o nos hacen pensar en que se trata de una enfermedad inflamatoria y no lo sea. E igualmente, qué cosas sí son realmente una enfermedad inflamatoria y qué pasa cuando lo es, si es Crohn o es una colitis ulcerativa. Y muchas veces tenemos un montón de preguntas en la cabeza, un montón de interrogantes que queremos saber porque no siempre las imágenes nos van a poder, las imágenes morfológicas nos van a poder ayudar en esto. Decidí tratar de simplificarlo en estos cinco tópicos y vamos a recordar un poquito qué es la enfermedad intestinal inflamatoria desde el punto de vista morfológico. Existe un patrón clásico, el característico, el que siempre queremos buscar y encontrar. Y está definido que una enfermedad inflamatoria intestinal requiere criterios de cronicidad, lo requiere para el diagnóstico y requiere que les digamos qué tipo de actividad inflamatoria tiene. Y cuando hablamos de esa actividad inflamatoria en enfermedad intestinal, estamos hablando de la inflamación aguda. Algunas excepciones, sí, en los niños especialmente vamos a encontrar menos cambios arquitecturales en aquellos estadios tempranos y especialmente en las primeras seis semanas de la enfermedad, en pacientes que han sido tratados y que llevan tratados y en esas biopsias de post-tratamiento y de seguimiento y en las quiescentes vamos a tener un cambio en todos estos criterios morfológicos. ¿Qué es alteración arquitectural? Es esto, es encontrar criptas que semejan cualquier cosa, semejan animales, semejan personas, semejan cosas, cualquier cosa que ustedes quieran ponerles no necesitamos mucha imaginación para poder decir esto definitivamente es una cripta que está alterada. Igual con los demás criterios, como por ejemplo la plasmocitosis basal, que bien ustedes la conocen. Esto es encontrar un aumento de los plasmocitos a nivel basal, esta es la muscular de la mucosa y en esta parte, en la base de las criptas y especialmente en estadios tempranos, aún sin tener distorsión de la arquitectura, esto nos va a ayudar a decir muy probablemente de esto se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal. Cambios metaplásicos, encontrar metaplasia pilórica o pseudopilórica, metaplasia que parece una mucosa de tipo antral y que principalmente se ve en las biopsias de intestino delgado, en algunas ocasiones también en colon lo podemos encontrar, así como metaplasia de células de PANET encontrada a nivel del colon izquierdo, ya nos está indicando que esto es un fenómeno metaplásico ocurrido por un fenómeno inflamatorio y es cronicidad. La actividad aguda, entonces estamos hablando de las ulceraciones, estamos hablando de la criptitis aguda, de los abscesos crípticos y también de presencia a nivel del corión de la lámina propia, de polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos y plasmositos. No voy a repetir esto, de lo cual llevamos dos días hablando de cuáles son aquellos hallazgos que nos hacen diferenciar una colitis ulcerativa y una enfermedad de Crohn desde el punto de vista morfológico y que obviamente el patólogo tiene que conocer y tener en cuenta para tratar junto con estas cosas que acabo de mostrarles de decir, tratar de poder decidirnos si se trata entre una colitis ulcerativa y una enfermedad de Crohn. Pasemos a la segunda, que son aquellas colitis que no son enfermedad inflamatoria y que tienen también distorsión arquitectural y escogí las cuatro más frecuentes de ellas. La primera, las proctocolitis por enfermedades de transmisión sexual, las colitis asociadas a la enfermedad diverticular, las colitis por exclusión y derivación y decidí poner los dos nombres porque le pregunté a dos de mis compañeros clínicos, el uno me dijo un nombre y el otro el otro, entonces decidí poner los dos. Y las colitis asociadas a medicamentos, de los cuales sabemos que existen una lista enorme que pueden producir cualquier cosa y cualquier tipo de inflamación a nivel del colon. Y solo me voy a referir en este momento a las que producen alteración arquitectural. Entonces, empecemos con las proctocolitis por enfermedad sexual, por transmisión sexual. Dentro de estas tenemos estas cuatro, que son las clásicas y las más frecuentes que comprometen el tracto gastrointestinal. ¿Qué pasa con estas? Estas son usualmente biopsias que vamos a tener con mucha inflamación, son muy celulares, las vamos a ver muy, muy azules, que producen distorsión arquitectural, generalmente poquita, es leve la distorsión arquitectural, a veces es un poco más aquí en la basal, que semejan lo que se conoce como una amígdala rectal. Esto quiere decir que son llenas de linfocitos y de plasmositos, pero también sabemos y en lo que acabamos de ver en la enfermedad de Crohn, puede producirse y se pueden ver frecuentemente estos acúmulos linfoides muy importantes tanto a nivel de la mucosa como transmurales y esto nos ayuda. Así que hace que esto sea un patrón de confusión en este momento. Plasmositos también, muy frecuentemente tenemos plasmositos en este tipo de enfermedades y especialmente en la sífilis. Plasmositos que lo que nos tenemos que dar cuenta los patólogos es en dónde están localizados estos plasmositos. Los plasmositos en este tipo de enfermedades y principalmente en la sífilis se encuentran localizados no solamente en la mucosa, sino también se extienden hasta la submucosa y tienen una característica y es que se hacen alrededor de los vasitos, son plasmositos de localización perivascular. Hay mucho edema de las células endoteliales, pocos eosinófilos y pocos granulomas. ¿Qué nos ayudan? Nos ayudan estudios especiales de laboratorio, estudios serológicos, histoquímica e inmunohistoquímica. Algunos de ellos, por ejemplo el cuartin estarri, es una coloración que nos ayuda a ver las espiroquetas de un treponel pálido. La coloración de gram nos ayuda en la neisseria, la coloración de papanicolado, a ver las clamidias y aquí va a ser muy útil, por ejemplo, las citologías anales, una citología tomada como si fuera una citología vaginal, pero en este caso una citología anal, idealmente tomada en estos medios de citología en base líquida que usamos en las citologías vaginales, va a servir muchísimo para el diagnóstico diferencial de este tipo de entidades. También estudios de inmunohistoquímica nos pueden servir, aquí les traje un ejemplo de treponema y de herpesvirus. ¿Cuál es el problema? Que si son negativas en la biopsia o en el especimen quirúrgico, no descarta la enfermedad. Esto quiere decir que muy probablemente si son negativas y la sospecha clínica es alta, vamos a tener que utilizar otros estudios. Algunos de ellos que tienen bastante buena sensibilidad y especificidad son los estudios moleculares hechos con PCR en tiempo real. También uno de los problemas que se tienen con estas enfermedades de transmisión sexual es que en algunas ocasiones pueden producir estrecheces simulando una lesión tumoral e inclusive producir fístulas a nivel rectal. ¿Cuál es? Especial sífilis y clamidia. Así que esto hace que la confusión pueda ser muy grande. Tenemos todos estos cambios morfológicos que comparten tanto las enfermedades de transmisión sexual como la enfermedad inflamatoria intestinal. Cositas que nos ayudan, repito, entonces que hay pocos eosinófilos y la localización de los plasmositos. Sin embargo, las claves para sospecharlo, ¿cuáles serían entonces? Tener una historia clínica que nos lo apoye. Más frecuente en hombres, con antecedente de promiscuidad, hombres homosexuales, con HIV positivo. Sin datos clínicos, el cuadro morfológico es exactamente igual a una enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente proctitis ulcerativa y el compromiso anal por la enfermedad de Crohn. Pasemos a la colitis asociada a la enfermedad diverticular. Esta es una colitis que es segmentaria, que tiene la historia, debemos conocer la historia de la diverticulosis, con compromiso mayor del sigmoide y del colon descendente, el recto usualmente no está comprometido. Y si ustedes miran aquí, prácticamente todos los criterios morfológicos de una enfermedad inflamatoria los tiene y en un porcentaje muy importante. Entonces, morfológicamente, ¿qué nos puede ayudar? Bueno, los agregados linfoides basales. Esto quiere decir que encontramos más linfocitos, menos plasmositos y dispuesto en agregados aquí en la base de las criptas. Obviamente, esto no lo encontramos en todos los casos y aquí la clave para pensar en esto es que la enfermedad está limitada al colon distal, al colon sigmoide en un paciente de edad y que tiene la historia de la diverticulosis. Obviamente, también tenemos que recordar, y uno de los ejemplos fue el caso de esta mañana, que si no tengo historia clínica, el cuadro morfológico puede ser muy semejante y confundirse con una enfermedad inflamatoria, pero que también puede ser simplemente concomitante a una enfermedad inflamatoria intestinal. La colitis asociada a medicamentos, solamente me referiré a los antiinflamatorios no esteroideos y al micofenolato. La colitis crónica asociada por el AINES tiene mayor compromiso del ciego y del colon ascendente. Es rarísimo, exótico que exista un compromiso a nivel del colon distal. Por lo tanto, la biopsia, que en estos casos es básicamente igual, con distorsión de arquitectura, que así sea leve, la tiene, tiene cambios inclusive que hacen semejar lesiones pseudopolipoides, porque da un patrón vellociforme de esta mucosa y todos los demás criterios morfológicos van a estar presentes aquí. La historia clínica, nuevamente, va a ser muy importante para poder conocer, desde el punto de vista morfológico, las diferencias. En los pacientes especialmente trasplantados y que tienen colitis por micofenolato, vamos a ver un cuadro morfológico muy semejante, también con una distorsión arquitectural importante, también con muchos linfocitos y plasmocitos. ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda a ver estas glándulas, que las llamamos unas glándulas casi exhaustas, se le han aplanado mucho las células epiteliales, con un aumento de la apoptosis críptica. Pero esta colitis debe considerarse siempre en todos los pacientes que reciben este medicamento y que tienen diarrea y requieren, obviamente, una importante correlación clínico-patológica. La clave aquí va a ser también la historia, que el compromiso es del ciego y del colon ascendente y que no tenemos compromiso del colon distal. De lo contrario, la imagen morfológica es igual. La colitis por exclusión y por derivación, ¿en quién la pensamos? En el paciente que tiene la cirugía previa. Pero si el patólogo no sabe que la biopsia ha sido tomada de este sitio, sino simplemente llega como una biopsia de colon, va a encontrar exactamente el cuadro morfológico de una enfermedad inflamatoria. Cosas que nos ayudan a encontrar estos grandes agregados linfoides formando centros germinales que son muy prominentes y que se hacen y se localizan en la parte basal. Pero cuando pienso yo en una enfermedad de Crohn, también en la enfermedad de Crohn, yo puedo encontrar estos agregados linfoides. Entonces, una biopsia sola de la mucosa mostrando esto y si estoy pensando en una enfermedad inflamatoria intestinal, perfectamente me equivoco en la interpretación. La encontramos también, lógicamente, en aquellos pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria que han recibido tratamiento quirúrgico y que les tomamos la biopsia de este segmento de colon que ha sido excluido. Las colitis de patrón isquémico son enorme la cantidad de circunstancias en las cuales tenemos este patrón en una biopsia. Dentro de ellas, la misma isquemia como tal, las colitis por radioterapia, las infecciones por clostridium difficile y nuevamente los medicamentos y las drogas. ¿En quién pensamos que hay este patrón de isquemia? En los viejitos, en los pacientes ancianos, con enfermedad arteriosclerótica, vasculitis, pero también en los jóvenes y especialmente en aquellos que tienen síndromes de hipercoagulabilidad, en las niñas que toman o en las jóvenes que toman anticonceptivos orales, hormonas en pacientes mayores. Aquí también entran los antiinflamatorios no esteroideos, medicamentos para adelgazar, y estas góticas y medicamentos homeopáticos y herbales también pueden producir este patrón isquémico. Este patrón isquémico, y lo puse aquí, aunque altera la arquitectura, porque tiene cosas un poco diferentes a las que vimos anteriormente. Y es que estas biopsias son un poco rosadas, no las ve uno tan azules como las otras, y el rosado es dado por esta hialinización que produce la isquemia, el evento isquémico, en la lámina propia y en los especímenes quirúrgicos los vemos hasta en la submucosa. Es una inflamación que usualmente es rica en los cionófinos y que, si ustedes miraran la biopsia, solamente este pedazo de aquí para allá en una mucosa, en una biopsia de la mucosa, vamos a ver exactamente igual la distorsión arquitectural, la bifurcación, el infiltrado inflamatorio. Encontrar el trombo que está produciendo este evento isquémico en una biopsia es prácticamente imposible, lo buscamos en los especímenes quirúrgicos. La colitis por radioterapia, que tampoco debemos olvidarla, porque puede ocurrir inclusive hasta 30 años después. Muchas veces pensamos que como lleva tanto tiempo después de la radioterapia, no hay que pensar en ellas y sí, hay casos descritos en los cuales esta colitis se produce muchísimos años después de haber terminado la radioterapia. Produce mucha distorsión arquitectural y básicamente lo que nos puede ayudar o la clave está en encontrar una marcada atipia epitelial, células bizarras, células núcleos que se llaman núcleos fantasma, en el que vemos apenas el fantasma, el ghost de estas células epiteliales. Puede ser un evento agudo o puede ser un evento crónico y en común tienen la atipia epitelial. ¿Cuál es el problema? Los cambios atípicos de tipo reparativo que puede producir la inflamación. Es decir, la inflamación en cualquiera de las otras entidades que hemos visto y de la enfermedad inflamatoria intestinal tiene mucha atipia epitelial y nos puede hacer confundir también. Bien, la colitis producida por el Clostridium difficile y especialmente por este coliselo 157 es la que más produce una colitis con este patrón, un patrón de tipo isquémico adicional a todos los demás. Esta imagen morfológica que es en mi concepto divina, que parece un volcán en erupción, que es la que clásicamente relatan todos los libros. Pues quiero decirle que no la vemos sino para la foto o en los libros. Es muy rara vez que la podemos ver así de bonita y produce una colitis con todo el mismo patrón. La clave, la historia, historia clínica, tener los antibióticos de amplio espectro y la confirmación con pruebas moleculares. Sin olvidar que el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal puede tener también sobreimpuesta una colitis por E. coli. Colitis de patrón granulomatoso, el diagnóstico diferencial de los granulomas en tracto gastrointestinal podría tomarme toda una hora de conversar con ustedes. Son múltiples las causas, principalmente de tipo infeccioso, que producen granulomas en el tracto gastrointestinal, con o sin necrosis, pequeños y grandes, con células gigantes y sin células gigantes. Y la negatividad de los estudios de histoquímica o las coloraciones especiales que hacemos para tratar de identificar, por ejemplo, con un gram la yersinia o con un ZN la tuberculosis, no nos excluye tampoco. De hecho, generalmente, por ejemplo, en tuberculosis rara vez es positivo un estudio de histoquímica. Tenemos que recurrir a otras técnicas adicionales. ¿En qué se diferencian un poco estos granulomas? Los granulomas de la enfermedad de Crohn son bastante bonitos, generalmente ellos son pequeños, pero son redonditos, células epitelioides, no tienen necrosis, pueden tener células gigantes. Es una de las claves fantásticas cuando nos las encontramos. Si nos encontramos un granuloma, decimos, aleluya, podemos casi que con seguridad decir, si tenemos todo el cuadro morfológico y clínico, ayudarnos a decir que es un Crohn. Pero desafortunadamente ocurre en menos del 30% de las biopsias. En los especímenes quirúrgicos varía mucho, más o menos están un 50%, pero hay series que tienen que hasta en el 100% de los especímenes quirúrgicos están presentes. Se ven un poco más en los niños que en los adultos. Y en los niños es un factor pronóstico adverso el encontrar uno en una biopsia, o no solamente los niños, sino en pacientes jóvenes, encontrar granulomas. Si los encontramos en una primera biopsia, esto es una voz de alerta para decir, este paciente probablemente se va a comportar en una forma agresiva y va a necesitar tener un tratamiento mucho más agresivo desde el inicio de su enfermedad. En la colitis ulcerativa, por el contrario, no los encontramos en más del 20% y son unos granulomas que son pequeños, mal formados y se encuentran alrededor de las criptas. Son los granulomas que se llaman pericrípticos y que están formados por la reacción inflamatoria que ocurre al romperse la glándula, al extravasarse el moco que está en esta glándula. En la tuberculosis encontramos adicionalmente estos granulomas que se unen, confluyen, hacen como son granulomas grandes, un poco mal formados, y aquí para compararlos con la enfermedad de Crohn, que son los pequeñitos, y pueden tener la necrosis de casarificación. Ya para terminar, las colitis activas que generalmente son de etiología infecciosa, son aquellas colitis autolimitadas de tipo infeccioso, dentro de los principales microorganismos están el campilobacter, la chiguela y la salmonella. ¿Y cómo hacemos para favorecer una colitis infecciosa? Pues lo que hacemos es encontrar precisamente todos los criterios de una inflamación aguda y no encontrar distorsión arquitectural franca. Podemos encontrar un poquito por la inflamación y por algunas glándulas que se han roto, pero realmente todos los cambios de cronicidad, encontrar metaplasia, no la encontramos, ni bifurcación de criptas, ni plasmositosis basal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico final? Por cultivos, serologías, por pruebas de biología molecular, de PCR en tiempo real. Solamente les voy a mostrar dos ejemplos de todos estos microorganismos que pueden hacer, que son virus, parásitos, bacterias, hongos. Cualquier microorganismo puede comprometer el tracto gastrointestinal y dar un patrón de colitis aguda. La colitis amibiana es una de las que más dificultades tiene en el diagnóstico diferencial con la enfermedad inflamatoria. Y aquí tenemos, y el principal problema es cuando se localizan en el recto sigmoide. Úlceras del ciego también encontramos aquí. Y aquí una de las claves es encontrar otros segmentos normales. Pensarlo siempre cuando estamos en áreas endémicas y nosotros somos un país de áreas endémicas. Y aquí en donde lo vamos a encontrar, sobre la úlcera, en este material de la úlcera. Entonces, nosotros siempre les decimos, no tomen material de la úlcera. En este caso, sí, tomemos del borde de esta úlcera, pero que alcancemos a tener representación de esta úlcera, porque allí es donde vamos a encontrar las amibas. Y, por último, la colitis por citomegalovirus, que la tenemos en dos escenarios. O en el escenario del paciente inmunosuprimido, en el cual hace este tipo de úlceras, a veces úlceras penetrantes, con muchísimo compromiso de toda la pared, con una inflamación muy, muy severa. Y en aquellos pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal y que se ha reactivado el citomegalovirus. ¿Cuándo pensarlo en enfermedad inflamatoria intestinal? Esta mañana se discutió algo de esto, principalmente en aquel paciente que ha tenido recaídas en el manejo de su enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué nos ayuda entonces? Nos ayuda que el patólogo conozca esa biopsia inicial, esa biopsia donde se hizo el diagnóstico sin ningún tratamiento. ¿Para qué? Para buscar precisamente la cronicidad, la distribución de este compromiso inflamatorio. Buscar los granulomas. Abolir por completo el término de colitis crónica inespecífica. No debemos permitir que nuestros patólogos hagan el diagnóstico de colitis crónica inespecífica porque esto solamente lleva a confusiones para ustedes. Si ponemos colitis crónica, quiere decir que encontramos cronicidad. Y el inespecífico pues no le sirve para nada a ustedes. Pruebas adicionales de laboratorio de patología son muy importantes para ustedes, como la histoquímica, inmuno, cultivos, estudios serológicos y moleculares de PCR. Todavía los patólogos jugamos un papel muy importante y yo diría esencial en el diagnóstico y en el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria. Pero siempre, sin ninguna duda, en el contexto clínico adecuado. Conocer la historia clínica, conocer la endoscopia, conocer cuáles son los diagnósticos diferenciales que el clínico tiene para que nosotros al mismo tiempo podamos lograr reconocer todos estos patrones que les he mostrado a continuación, es muy importante. Comunicar con los clínicos y trabajar de la mano con ellos es lo fundamental para un patólogo. Somos en este momento una parte importante en el diagnóstico, que seguramente ya no es solamente histopatología, sino la patología molecular y todos los estudios proteómicos y epigenéticos que vienen, muy seguramente van a ser una herramienta muy importante para todos en el diagnóstico de nuestros pacientes. ¡Suscríbete al canal!